Cada día yo te quiero más, cada día yo te aliento más y más Aprovechamos entonces para iniciar presentando a Juan David Pérez Ortiz el nuevo presidente de Atlético Nacional que llega en reemplazo el doctor Andrés Botero Phyllis Burn La bienvenida para usted doctor, mil gracias de nuevo por acompañarnos Sabemos que hoy fue un día pesado para usted ya que inició en el cargo y le agradecemos enormemente entonces la posibilidad de que nos acompañe esta noche Muy contento de estar aquí con ustedes, inmediatamente recibimos la invitación pues coordinamos los temas logísticos para poder hacer posible la visita a Telemedicín Radio y con todo gusto a conversar con ustedes y con todos los oyentes Un solo favor, quitemos el doctor, Juan David está bien Listo, tocayo También Vamos entonces con unos mensajes institucionales y seguimos con el presidente de Atlético Nacional Escucharnos es muy fácil Simplemente busca la opción radio en iTunes Dale click, luego escribe en el buscador la palabra Telemedicín y listo Y listo, ahí estamos para quedarnos con vos Telemedicín Radio, aquí te escuchas Aquí te escuchas Escucharnos es muy fácil Simplemente baja la aplicación gratuita Tuning Radio desde tu smartphone Escribe en el buscador la palabra Telemedicín y listo Y listo, ahí estamos para quedarnos con vos Telemedicín Radio, aquí te escuchas Aquí te escuchas Este es nuestro correo electrónico Correo electrónico Radio arroba telemedicín punto tv Radio arroba telemedicín punto tv Telemedicín Radio, sin límites El club uno está enterado, los jugadores, el cuerpo técnico, los resultados Los que se ganaron, el partido que se perdió Pero uno de los de adentro no conoce muchas cosas Y de verdad que hay mucho tema que Nacional viene trabajando Entonces básicamente el día de hoy fue como un repaso general por todos los temas Tuvimos también la oportunidad de hacer un mini grupo primario En el que participan como ese equipo directivo El área de comunicaciones con Paula El área financiera y administrativa con Juan Fernando El área de mercadeo con Juan José Y obviamente el área deportiva con Víctor Van pasando cosas, van surgiendo cosas Van saliendo temas de último minuto Temas de firmas, temas de cartas, temas de respuestas Temas con Di Mayor Recordemos que mañana hay asamblea de la Di Mayor Entonces debemos preparar todo Entonces un día muy movido Pero creo que cada vez más empapados de los temas Y muy orgullosos de verdad de este primer día en el club Abogado, magister en tecnología Estudios en alta gerencia Y además no será el primer Pérez campeón como presidente de Atlético Nacional Eso es muy importante En 1954 Julián Pérez Medina El abuelo de Juan David Ya sabía ganar títulos con la institución más grande de Colombia Y empecemos a hablar un poquito de eso Andrés ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda el presidente Juan David? ¿Qué le contaba a su abuelo? ¿Qué le ha contado a su abuelo? ¿Qué anécdotas tiene de ese primer título? De ese aquel 54 Que fue la primera vuelta olímpica de Atlético Nacional No, pues mi abuelo me contaba muchas cosas de mi niñez Y me regaló una cantidad de recortes y de revistas Dos revistas que todavía conservo de aquel 54, de esa época Me regaló también un libro sobre la historia nacional de este periodista Como se llamaba Serna, Carlos Serna Donde también había una cantidad, digamos, de temas que le tocaron al abuelo manejar Pero el recuerdo más bacano de esa época Es esa foto de mi abuelo, pues ahí en la pista atlética Recibiendo esa copa de ese año Que pues yo obviamente no había nacido Faltaban 21 años para que yo existiera Pero uno debe creer como en esas historias de la vida Y seguramente ahí pudo haber arrancado todo Ya más adelante, ya con más conciencia A la edad de unos, ¿qué? Siete años, ocho años 1982, 1983 Fue cuando ya sí tomo conciencia un poquito más Del tema mío con Nacional Y no olvidaré mi primera llegada Al Atanasio Occidental A un partido con Unión Magdalena Un día que no se olvida Muchos años con mi papá que me llevaba Después me llevaba un tío político Ya después uno empieza más grande a creerse Pues que ya me manda solo Entonces ahí con los amigos Algunos años en Oriental En alguna barra pues muy famosa de la época Después retornamos a Occidental Y casi toda la vida ahí Atrás del Campeón Internacional En Occidental Alta En La Baranda Y hay una barra que es de mis amigos Que se llama La Baranda Porque toda la vida hemos como Utilizado eso Esa barra, una barra de amigos Que íbamos llegando espontáneamente Amigos míos también Sí, y lo bueno era que no había que No había que llegar No había que cuadrar Con una vida de fútbol Uno llegaba solo Y ahí había gente Entonces era muy bacano por eso Porque no era pues con quién voy Qué pereza solo No, uno llegaba Y ahí encontraba Con quién sentarse Con quién compartir Cada uno de los diferentes partidos Bueno Prezi Queremos saber Cómo le iban jugando fútbol Ya es un gran referente Puedes saber que le gustaba Asistir al estadio Que es hincha desde siempre Desde pequeño Con esta herencia familiar En la parte deportiva ¿Qué tal le ha ido? No, yo era más bien Tronquito Ahí sí pues Nos profundicemos Porque entonces ya nos desviamos ¿Qué posición Prezi? Así fuera Tronquito Ah, imagínese cuál Eso es obvio Arquero Arquero Pero tiene que aprovechar Que va a estar con René Y puede darle unas clases Ayer estuvimos Antier estuvimos ahí Con René compartiendo En el palco Y grandes recuerdos De verdad De esa época De René como ídolo Porque esa fue otra época Muy bacana Pues que Volvió a consolidar Esa época De los puros criollos Del 87 Ese partido con América Cuando los dos penaltis Errados Eso no se olvida Y después toda la alegría Es que nos dio Que nos dio René Como arquero De Nacional Bueno Juan David Ya que sos hincha de Nacional Como todos nosotros Afortunadamente ¿Cuál ha sido el momento Más duro Y el más feliz Como hincha? ¿Cuál ha sido el momento ¿Cuál ha sido el momento Que se ha marcado más? Que vos te acordes De lado y lado De los dos que has vivido Y no tan positivo No, positivo Yo creo que El título Del 91 Para mí fue muy bacano Porque tuve la oportunidad Pues yo tenía en esa época La oportunidad De estar en el Camerino Y tuve la oportunidad Cuando el partido Se acabó de bajar De entrar al Camerino Y dar la vuelta olímpica Pues que es un recuerdo Para mí imborrable Después intenté tirarme La cancha más de una vez Pero eso fue imposible Porque ya por temas De seguridad No me podía Todavía cambiaba Pero la del 91 Fue una vuelta olímpica Que no se me olvida Y tengo creo que En mi casa el video No sé si es un Pues uno de Beta O de VHS Tendré que ver Donde lo pongo Pero tengo un video De Betavido Río Claro que era pues Quienes tenían Todos los partidos Históricos Donde aparezco Dando la vuelta olímpica Con una camiseta verde No de club Sino una camiseta verde Pues de calle Y tengo de recuerdo intacto Ese es un recuerdo Muy positivo La Copa Libertad de 89 Fue como un sentimiento Agridulce Feliz por ganarla Muy triste De haberla tenido que ver En el televisor De mi casa El papá dijo No ¿Quién se va a ir usted Para Bogotá? ¿Quién se va a ir? ¿Con quién? Entonces no puede ir Está muy pelado Entonces no se pudo Pero después llega Esta Copa de hace dos años Que tuve la oportunidad De viajar De estar en el partido En Ecuador En la final aquí En Medellín Entonces es muy satisfactorio Pero vamos a otro momento No tan bueno Esa final con Juniors Esta fue pesada 2004 Y porque ese año Presi También perdimos la final Con Medellín Entonces fue un año duro Para nosotros Un año muy duro Pero es que la La de Juniors Era lo imposible Esa resultaba En Barranquilla Ya estábamos Como que no Y lograrlo Y esa equipo Jugó muy bien Y en los últimos minutos Nos empatan la serie Esa montaña rusa Eso fue muy duro Porque es que de verdad Fue una montaña rusa Exacto Después de ese Logramos celebrar El título contra Santa Fe De los títulos Que yo más arrabiaba Teníamos la garganta Atragantada Tercera final seguida Dos subcampeonatos Y que no ganábamos Desde el 99 Daños muy duros Esa racha fue muy buena Porque fueron varios títulos Pero también me acuerdo Mucho de un partido Que para mí ha sido De los mejores partidos En el Atanasio Yo no me acuerdo De que torno internacional Era creo que un 3-3 Con Sao Paulo También ese partido Me gustaría Supercopa Que fue un partido El de Teres Santana El de Teres Santana Ese partido Ese fue partido Virante Eso dio para un lado Para el otro Entonces no Muchos momentos Todos los títulos Con Quintabani Con Osorio Con el profesor Rueda Quien tengo la oportunidad También de conocer Y ya pues estamos En este otro lado Y lo bueno es Ojalá pues de la mano Del profe Almirón También seguir cosechando Pero si usted está muy joven Pero sin duda Es el más veterano De la mesa Entonces le ha tocado ver Unos planteles de Nacional Muy bravos O sea El del 89 Quiero darle pues varios Varios ejemplos El 89 El 91 El 94 Y de allá para acá Un montón ¿Cuál es ese Nacional Que más se le quedó En la retina? Más allá de lo que ganó El que usted decía Yo voy al estadio A ver fútbol Como un loco Y salgo con la retina Llena de espectáculos No, no Sería injusto Con tantos años De hinche Yo creo que cada época Va marcando Yo miraba que yo fui En el 82 A fútbol La primera vez Y solamente en el 91 Pude ver una vuelta olímpica Son muchos años Pero no puede uno ser injusto Porque ahí estuvieron jugadores De los que yo empecé a recordar Desde muy pelado Cueto La Rosa El Boche Santín Que a mí me encantaba Como terminaban sus partidos Y eso es verlo En el mundial del 86 Cuando esa la minita Me salió en el álbum Para mí fue como Todo un orgullo José Luis Brown Campeón del 86 El Chumy Castañeda Un jugador muy especial De una forma de moverse Chiquitico Después llega a esa área De los puros criollos Higuita Andrés Chicho Leonel JJ Galeano Jugadores que en Nacional No pudieron El Chumy Torrera Que no pudieron consolidarse Pero por ejemplo Ver a John Edson Castaño Antes de esa lesión Uno era de Ivalderrama De Ivalderrama En el 88 Con mucho fútbol Exactamente Después llegan jugadores Como Níver Bolea Que tuvo una muy buena racha Se empiezan los equipos A renovar Y llegan los Los Carepa Gaviria Los Aristi Los Tino Asprilla No es que de verdad Son tantos años Que uno escoger uno Sería difícil Si yo me pongo a hacer La selección Los once Históricos ¿Lo vamos a hacer ahorita o no? ¿Se le mide? Me cuesta Me cuesta empatiendo Poder arquero Porque Entre Armani Y René Sí, sí, sí Complicado Es duro, de verdad Y es injusto Porque creo que son Siempre son épocas ¿Cierto? O sea, todo es parte De una historia Porque no hay que Los que duren 50 años Entonces no podría Es más Me dice mi papá Y habla de Raúl Navarro De Raúl Navarro, claro Y hablan unas cosas Pues imponentes Mentirías Y digo Es que le vi media voladora Nunca Nunca se la vi Presidente Y precisamente hablando De esos ídolos Mencionaba muchos De épocas anteriores Pero Nacional Es un equipo Que sigue en constante renovación Y tiene muchos títulos recientes Muchas glorias recientes Hay ídolos O jugadores de la era actual Que sean dignos de resaltar Que se consideren importantes Para ustedes Que podamos hablar hoy Pues sí Hablé de unos de Muda Hace muchos años Pero en historia reciente Por ejemplo Yo recuerdo mucho Jugador como Hugo Morales Jugador A mí ese tipo de fútbol Me parece espectacular Desde el día que debutó Hasta el O sea Es muy completo Lo que uno ha visto Hoy por hoy Tenemos un plantel Un plantel muy competitivo Tuve el pasado Sábado La oportunidad De empezar a conocer Los jugadores Y es muy Es una generación muy rara Porque ya yo soy Voy a ser el presidente Entonces uno Yo me encontré a Armani Un año pasado En un restaurante Yo estaba en una mesita Y me paré como un loco Toma la foto Para Armani Ya uno no puede hacer eso ¿Cierto? Ya hay que ser un poco Sin perder la pasión Sin perder la espontaneidad Yo creo que también Hay que ser un poco más Ahí ya hay una relación laboral No, y uno no puede estar En el Camerín de Mene Como un loquito Puede ser un poco Es respetuoso De ciertos espacios Donde en lo deportivo Yo sí tengo una cosa clara Los protagonistas Son el técnico Y los jugadores Y el cuerpo técnico Es la cabeza Y quien debe liderar ¿Quiénes somos nosotros? Como dicen En el teatro Trambalinas Como en la tramoya Que estamos para Trabajar con el club Y generar todas esas condiciones Para que el proyecto deportivo Salga bien Hay muchas cosas Que uno no percibe Y a los futbolistas Les pasan cosas También tienen momentos De dificultad Bajones Sus familias tienen problemas Han llegado Cuántos refuerzos Nuevos Que traen familias De otros países Son cuatro Por ejemplo Por mencionar solamente El caso de los cuatro refuerzos Argentinos Llegan con sus familias El cuerpo técnico Tienen esposas Tienen hijos Hay que cambiar de hogar Hay que cambiar de De colegios Hay que cambiar Hasta de hábitos alimenticios Cosas que aquí No se consiguen fácilmente Entonces Son tantas para un entorno Que es ahí Cuando el equipo administrativo Debería estar muy pendiente De que todo eso Esté bien Porque después Falla por ahí Y la responsabilidad No es de ellos Es de nosotros Por no haber estado Oportunamente Escuchando Acompañándolos Conversando Bueno, pero si ahorita Decías que antes De llegar a este puesto Como presidente Cuando se era hincha Es bueno tener jugadores Que son ídolos Los referentes A los que se les alienta En la tribuna A los que toda la hinchada Quiere y respeta Pero no nos vamos a negar Que también hay jugadores Con los que uno a veces No hace esa conexión Y aquí en Frecuencia N Te queríamos preguntar ¿Quién fue el último jugador Que te sacó una rabia? Que le gritaste Un insulto en la tribuna? Que me imagino Que eso ya no se podrá hacer Pero así como hincha ¿Quién fue? ¿O qué recuerdas De esas malas experiencias? No, yo no te voy a responder eso Porque no No, yo creo que hay jugadores Que definitivamente Más que señalarlos Es difícil Hay jugadores que todos Queremos que lleguen al club ¿Cierto? Vienen de otro equipo Con unos rendimientos Impresionantes Y llegan a la nacional Y nada Y no es lo mismo ¿Y qué pasa? La verdad Yo ya que estoy aquí adentro Quiero entender Porque uno desde afuera Muchas veces no entiende Que es que el entorno O que la camiseta Tantas cosas que se dicen Pero sería pues injusto Personalizar Pero ustedes saben Que son muy mentados De jugadores De muchas posiciones Donde se hacen inversiones Y después las cosas no se dan Y no se trata de caerles Después esos mismos jugadores Van a otros clubes Y otra vez brillan Entonces Creo que son momentos Y circunstancias Pero no Ya no Pero sos Sos del que ve fútbol Pasional El que se para El que grita Soy de momentos Sí Por ejemplo El sábado Que vi el partido En el palco Me costó Esa inquietud Me paré en varios momentos Como hacerme al lado De la puerta Porque quería Sentirme como libre Porque si no siento Que estoy tapando Informando a mi compañero Pues del lado Cierto Pero Antes era mucho más Pasional Y mucho más De pronto ¿Qué palabra decías? Explosivo Cierto Uno también pues En general en la vida Se va Apagando un poco Y uno más bien Soy de los que también Sufre y se lleva Por dentro Pues Esas frustraciones Pero no soy pues De Cogerla pues Desde arriba Con nadie De la cancha No he sido Como hincha de eso O sea uno aburrido Para la casa A arreglar el partido Para la casa Que paso A meter los goles Que no se metieron Pero Pero no Yo creo que Nacional es más Las alegrías Que nos ha dado Y por eso Este sentimiento Y este fervor Por este verde Juan David Ya hablamos de jugadores Que te marcaron Vistiendo la camisa De Nacional Ya hablamos de jugadores Que no te gustaron Vistiendo la camisa De Nacional Pero Jugadores de otros Equipos Que te gustaron En su época O te gustan A hoy No sé si Que te hubiera gustado Ver en Nacional Que te hubiera gustado Ver en Nacional Jugadores que Que hoy Hoy te Hoy te Hoy te llenan la retina Como has dicho Vuelves veces En el fútbol Yo digo uno Para darle pie a usted Iván René Valenciano Por ejemplo Yo digo otro Omar Sebastián Pérez También Yo también Ese jugador Para mí Hablando de De Morales Cierto Son ese tipo de jugadores Que no Tienen un estilo Importante No Y a mí me tocó Porque Presitado Hinchas de Nacional Es amante Del volante De creación Pues eso Lo tenemos claro Y a mí me tocó Esa época De la América Que se nos llevaba A los jugadores Que se nos llevaba A Cueto Que se nos llevaba A Leónel Y también Y también traía Unos Que nos decía Estos son Verdaderos Referentes Que integran A selecciones Incluso mundialistas Yo creo que jugadores El fútbol colombiano Ha tenido siempre Pues no nos tocó Esa época famosa Del dorado Que venía Lo mejor del mundo Pero yo sí creo Que Que el mercado colombiano Siempre se ha caracterizado Y cada vez Este año El nivel de refuerzo Que llegaron Yo creo que El fútbol Viene evolucionando Y cada vez Los clubes Son mucho más Fortalecidos Financieramente Ha llegado A los temas De mercadeo Los temas De televisión Tantas situaciones Que yo creo Que son importantes Para poder Uno admirar Muchos jugadores Presidente Ya No quisiste Meterte Con esos jugadores Que tal vez No te gustaban Uno como hincha Siempre quisiera tener Siempre ven Otros equipos A un otro jugador Y ahora que usted Como presidente Puede tener El poder Entre comillas De traerlo a nacional Que jugador Le gustaría Traer al equipo Ya pensando Para el próximo semestre Obviamente No, pero como te decía Hace un rato En los temas deportivos Indudablemente Creo que Quien debe tomar Ese liderazgo Es el cuerpo técnico El profesor Almirón Jugadores que se adapten A su estilo de juego A su método de trabajo A su modelo De funcionamiento Y obviamente Que en la medida En que él ya Vaya permaneciendo Más tiempo Con el club Y vaya conociendo Su proyecto Va a identificar En qué posiciones Hay que reforzar Pero en el tema deportivo La palabra la tiene El cuerpo técnico Y seríamos nosotros Desde la presidencia Desde la junta directiva Quienes sentaremos A ver cómo podemos Suplir esas necesidades Que en su momento Expres el cuerpo técnico Acabamos pues De pasar Una fase importante Pues de refuerzos Pues que obviamente No participamos Pero buscando siempre Que el cuerpo técnico Cuente con esos jugadores Que requiere Para que su proyecto Sea exitoso Bueno mencionábamos Lo importante Que ha sido El fútbol colombiano Jugadores talentosos Brillantes Pero a nivel De fútbol internacional Hay un club De pronto Que sea de la preferencia Del presidente De Atlético Nacional O que se haya inspirado Para hacer su gestión Ahora que llegue A este equipo Que tenga cosas Para resaltar No yo creo que El fútbol ya es global Hace 30 años Aquí teníamos Parabólica Y veíamos el fútbol Peruano Únicamente Con todo ese tema De la tradición por cable Cada vez es mucho más fácil Acceder prácticamente Los primeros partidos Que nos pasaban Que yo recuerdo Eran los del Parma De Faustino Y porque estaba Faustino Sí porque estaba Faustino Que fue cuando arrancaron Estos jugadores colombianos A mirar a Europa Entonces cuando jugaba Valenciano en la Atalanta Eran esos Me acuerdo Que era madrugada Los domingos Y eran los únicos partidos Pero uno ver un partido Y la liga inglesa Era muy exótico Ya después Con la tradición por cable Y con estas cadenas deportivas Empezamos a ver mucho más Ya con internet Y se dedica Con todos los temas De streaming Yo he tenido La oportunidad de viajar Un poquito No mucho Un poquito con el club Y ver cositas Pero creo que nada Ahora nos toca Cada vez más Documentarnos Investigar Hacer como Lo que se conoce Como benchmarking Y ver uno Que puede traer Lo que pasa es que Esos son temas Donde no depende únicamente De yo quiero ser Como tal club El entorno Es muy importante El contexto federativo De cada país El contexto asociativo El tema de los estadios Son tantas cosas Que hay que Como Yo lo digo Ecualizar Cierto Como poner en su justa medida Para que todo Para que todo se dé Yo creo que el tema deportivo Pues siempre va a ser Las reglas son como Muy básicas O sea Aquí se necesita Un cuerpo técnico De calidad Y unos buenos jugadores Y que se den las cosas Y que el fútbol Pues digamos Que es fútbol Las cosas se den Pero en lo otro Y sobre todo En los temas De mercadeo De marketing deportivo Yo creo que todavía Colombia tiene Muchísimo Muchísimo por hacer Muchísimo más Por explorar Y ver que más Podemos empezar A atraer A implementar En Colombia Y particularmente Con los hinchas De Efecto Nacional Con los abonados También con los hinchas Que no tienen la posibilidad De abonarse Porque creo que todos Tienen como Un valor importante Y unos hinchas Muy importantes Que no viven en Medellín Que viven en otras ciudades Y también hay que estar Digamos comunicándonos Y conversando Con ellos Bueno presidente Pues te repito Todos sabemos Que sos muy hincha De nacional Pero uno como hincha Tiene a veces Algunas cabalas Algunas costumbres Que suele adoptar Cuando el equipo juega O de visitante O de local ¿Tenés alguna o no Tienes alguna Y si tenés No las puedes contar ¿O sos como apático Con ese tema? No No he sido como Cabalero Creo más en las cabalas Se contaban los jugadores Pues en su época Cuando Leonel salía Con Leonel Con la culebra La culebra Otros decían Que jugaban Con los pantalones Y iba al revés Que se ponían No sé qué cosa Pues ahí como Mucha historia Si no ha habido Quien no sabe Que tanto es Verdad O que tanto Pues cierto Es como Historia alrededor de eso Pero yo Que el bus de ahí Por una parte Que por esta parte Yo me acuerdo mucho Como René Entraba a la cancha Siempre era una entrada Pues A locura Tradicional Pues siempre Se agachaba Tocaba el piso La versión low cost De eso fue Pro novelas Que es con el superman Que eso volvía loco A todo el mundo A Jan Sur No Yo creo que Es un momento Muy importante Pero como hincha Fue realmente así Como una Una cábala No creo No tengo así como nada Muy de vivir El ambiente estadio O sea De madrugar O sea No una cábala Llámoslo costumbre Más costumbre De madrugar el estadio De entrar Antes no había La numerada Pues Entonces había que entrar Y nosotros Nosotros nos gustaba La baranda Pues había que llegar Temprano Porque si no La baranda Invadía La perdía Y después Así como ustedes Ya al principio Poderse quedar Un rato Compartiendo con amigos Familia Gente que uno no ve Sino en fútbol Hay gente que uno Que no es ni amigo De esas personas Pero en fútbol Es como una cita Sagrada Donde confluyen Ese interés Entonces uno Muchas veces Está en una Tiendita de esas Afuera Conversando con gente Que es la cita Cada 8 Cada 15 Depende pues Del calendario Me gustaba mucho El fútbol Los miércoles Cuando he estado Trabajando En otras industrias Ya pues No sé si Cambiaré de gusto Me gustaba mucho Los miércoles Porque era de verdad Como dicen Partir semana Si 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 Te sacaba De la rocina un rato Si si Porque uno El miércoles El fútbol Antes era las 8 y 45 Muchos años Era muy bueno Llegaba a la oficina Poder ir a la casa Una duchita Y después Para el estadio Era muy muy bacano Poder partir semana En el Atanasio Y usted presidente Se abonó Para este semestre Se había abonado Se había abonado Ahora un compañero De ustedes Me preguntaba Eso Tengo un Pues el alcalde Medellín También un hincha Nacional Cuando decidimos Retirarnos De Plaza Mayor Pues decidió Que Como lo digo Como Como gratitud Pues digamos Otorgarnos Un pase Pues de De cortesía Entonces No me había abonado Porque tenía pues La posibilidad Pero Toda la baranda Estaba abonada Toda la baranda A la baranda A la baranda Van a Sofía Carlos Raúl Se hace muy cerquita El del lado De la junta La baranda y la junta Yo me hago entre Carlos Raúl Y Ana Sofía En la baranda Perfecto Si es verdad Presidente Ya como Un poquito Entrando en el tema De su cargo Ya oficial Usted ha estado Acostumbrado O ha ocupado Cargos De alto perfil De alta importancia Pero esta vez Va a tener Una exposición Mediática Que tal vez No había tenido Antes ¿Cómo se está Preparando para eso? ¿Para manejar eso? ¿Para Por ejemplo Que lo van en el estadio Y empiecen a buscar? ¿Que lo estén Molestando Programas como nosotros Para entrevistarlo Todos los días? ¿Cómo se prepara Para eso? Presiona Que esto no sea Debo y despedida Porque es muy grato Tenerlo No, no, no Yo creo que En lo que tú mencionas Yo no tengo problema En el estadio Me gusta conversar Con la gente Oír sugerencias Posiciones Comentarios Críticas Cuando sea el caso Recomendaciones No tengo problema Tampoco De conversar Con los medios De comunicación Con programas Como aquí Donde estamos hoy De venir A veces Que sea necesario Siempre y cuando El tiempo lo dé Porque cada vez Hay más ocupaciones Hay viajes Pero en ese sentido Pues digamos No tengo ninguna Inquietud Preocupación O restricción Al respecto Uno como presidente Y lo digo Desde la experiencia Del sábado Uno empieza Como a entender Y a darse cuenta Que tiene que asumir El rol de presidente Hay temas protocolarios Hay temas Que hay que estar Como presidente Pero En la medida De lo posible Yo quisiera Como poder Mantener cosas De hincha Poder caminar Tranquilo En el intermedio Del partido Por los bajos Del Atanasio El sábado Estaba en ese rol Raro Que uno no sabe Ni que estaba Pero lo hice El sábado El sábado Fui a la cabina De un par de cadenas Que conozco Hace tiempo Y fui a saludarlos El sábado Fui a donde Busqué Y saludé Al vendedor Que hace 15 años Por ahí Nos atiende Nos lleva La guita Y lo que uno Se toma allá El conito Todo El sábado Fui a las empanadas Argentinas De Campillo Campillo Que es toda una institución Ídolo Pues del fútbol Colombiano Y allá siempre He ido a Comerme Pues como El tema Del intermedio Y bajé Donde Campillo Solo a saludarlo Yo creo que uno Ojalá No perder La esencia Sin tampoco Descuidar el rol ¿Cierto? Que no soy hincha Entonces tengo que tener Una Exactamente De temas logísticos De la llegada Del equipo Del camerino De los temas Del palco Del equipo visitante Etcétera Entonces Haremos como Una especie De híbrido Entre hincha Y presidente Bueno Hablando un poquito De ese doble papel De hincha Y presidente Siempre ha existido Una dualidad En el fútbol Acerca de tener Un presidente Que sea Un peso En la parte De gestión En la parte Administrativa Un empresario Que maneje el equipo Y una persona Apasionada Que sea un hincha Que entienda El fútbol Que le guste El fútbol ¿Cómo va a manejar Juan David Esa parte De ser un presidente De las dos caras Deportiva Administrativa Yo creo que la pasión La ilusión No se puede perder Cierto Uno tiene que tener eso Porque si no Es muy complicado Esa pasión Esa ilusión Se vuelve como El motor Que nos mueve Para estar siempre Como decía en la época De René De Pacho De Bolillo ¿Se acuerdan la frase? Tensionadito bacano Tensionadito bacano Esa es una frase clave Es como tensionadito bacano O sea Si no Va a ser muy difícil Uno estar Pues con la motivación Del día a día Y estar bien Ante las adversidades Pero Si es clave Lo que tú dices Habrá momentos Donde tocará No es dejar a un lado Pero de pronto Disminuir el nivel De pasión Y en ciertos momentos Tocará tomar decisiones Un poco difíciles Que uno como hincha Con seguridad Criticaría Pero que se tomarían En ese caso Pues hipotético En procura De lo mejor Para el equipo ¿Cierto? Y hablando un poco De ese estilo presidencial Debemos recordar Que venimos De varios cambios Seguidos De presidente nacional En muy poco tiempo La idea en este momento Es entonces Buscar una estabilidad En esta gestión Para también lograr Estabilidad deportiva Entonces te quiero preguntar Si tienes algún referente En quien te puedas Inspirar A la hora de hacer la gestión Porque por ejemplo Venimos de estilos Diferentes En De la Cuesta Teníamos un presidente Muy cercano A la hinchada Muy cercano A los medios En el doctor El votero Que se está saliendo Era un poco más Alejado De lo que se puede decir Como directa La comunicación Con los hinchas Entonces ¿Qué referente tienes? ¿Y qué idea podría ser Para mantenerte En un proceso largo Con nacional? Yo creo que hay Más que tener referentes Es ser uno mismo Pues llegamos a este reto Como un hincha más Muy privilegiado Un hincha más Muy privilegiado Que por cualquier trayectoria Experiencia Y por esta mesa Con pasión Hoy tiene la oportunidad De ser el presidente Del club Yo decía El viernes En un par de entrevistas Que cuando yo estaba pelado O sea Ya hace muchos años Se usaba mucho La figura del aguatero ¿Cierto? Y uno jodía Que el aguatero es derecho Y el aguatero es izquierdo Y ese tipo de cosas Y uno en el club Quiere llegar Yo me soñaba A trabajar en nacional Yo no sabía En qué posición O sea Yo no me soñaba Solo como presidente No Uno quería algún día Tener una posibilidad Nacional En un tema deportivo En un tema administrativo En un tema de mercadeo Y hoy como les digo La vida nos premia con esto Y para mí es un verdadero Privilegio Entonces yo creo que es tener Como el sello personal Y ojalá poder tener Una gestión Muy estable Yo hago alusión A la canción de Juan Es de la vida Es un ratico Yo creo que la presidencia Es un ratico Ahora ese ratico ¿Qué tanto dura? Es lo que uno genere Para que dure Puede ser poco Puede ser más o menos Puede ser mucho Por mí Yo me quedaría aquí Toda la vida Sabemos que No es así de sencillo Que hay Entornos y situaciones Que llevan a que Las organizaciones Tomen cambio No en los clubes De fútbol ni siquiera En un sector privado Ya el mundo Es mucho más dinámico Y las empresas Tienen que permanentemente Se estar reinventando Y de acuerdo a esas reinvenciones Tomar decisiones En cuanto a los líderes Que las manejan Pero sí Andrés Botero También estuvo En los micrófonos De Frecuencia N Muy recién llegado A ocupar el cargo De presidente De Atlético Nacional Y él nos decía Que entre sus pilares En lo que quería De su gestión Era principalmente Internacionalizar el club Y él también hablaba Del tema estadio Pues que no sé En qué habrá quedado Yo quisiera preguntarle Aunque sé que es muy pronto ¿Cuál es esa impronta Que Juan David Pérez Quiere dejar En los años Como presidente De Atlético Nacional? ¿Por qué quiere ser recordado Juan David Pérez? Tantas cosas para hacer Que escoger es duro Yo he venido manifestando Que esto es un matrimonio Indisoluble Entre el éxito deportivo Y la sostenibilidad financiera Esto es una Una llaga así Que están súper ligadas Porque muchas veces Eso se desequilibra Entonces Si el equipo No es sostenible No habrá recursos Para poder Buscar el éxito deportivo Y si por buscar El éxito deportivo Digamos Excede Una administración En inversiones Pues Después va Además que el éxito deportivo Te puede ayudar financieramente Total Y el éxito deportivo Es vital Porque El éxito deportivo No solamente Por los recursos Que tú puedes recibir Por Avanzar Digamos En fases De competiciones internacionales Como por ejemplo La copa libertadores ¿Cierto? Que es un típico ejemplo Sino que el éxito deportivo También te permite En la medida en que tengas Un proyecto De visión en los hombres Claro Te permite Visibilizar Potenciar a unos jugadores Que después Los vas a Los vas a poder Vender Y yo creo que Cada vez más Colombia es un mercado Atractivo Directo Antes era Antes se decía Que había que pasar Por X o Y país Los de ir a Argentina Hacer el trampolín Que siempre han dicho Ya no Ya hay jugadores Que pueden llegar A Europa Directamente Y tenemos casos recientes Pues como el de Davidson Que es un caso Pues de éxito Que ojalá uno tuviera Cada año un caso Como el de Davidson Pero pues obviamente Eso no es Eso no es pues como Fruto del azar Pues requiere seguir trabajando Como el equipo Lo viene haciendo En un tema De divisiones Menores Entonces yo creo Que más que decir Que un tema Como una impronta Es que algún día Cuando no estemos por acá Nos recuerde Como un presidente Incha Que hizo bien la tarea Y eso pues ya está Claro ¿Qué significa? Títulos Y sostenibilidad Presidente Nuevamente Es reiterada La pregunta Sobre el tema Estadio En las redes sociales Pero que tanto Pues se puede saber O que tanto En este día De trabajo Se ha podido conocer En la interna Pues del club Acerca No realmente En el día De hoy Como les decía Al principio Ha sido Una sentada De 8 de la mañana A más o menos 4 de la tarde Con el doctor Botero Y de 4 a 7 Más o menos Con otras maneras Del equipo Mirando temas De coyuntura De día Así el tema Él me expresó En su momento Pues esta mañana Que fue uno de sus proyectos Y que me contará Pues qué pasó Pero realmente No lo veo Como un proyecto De corto plazo Y que tengamos Pues como Que yo Recibo el testimonio Y lo vaya a adelantarnos Yo creo que hay prioridades En el club Que tenemos que Que avanzar Además que los temas Relacionados con el estadio No dependen solamente De las ganas Sino de De los terrenos De la ubicación Hay que hacer Un análisis de factibilidad Enorme Siguiendo Presidente Por esa línea De Santiago Cuando estuve en Plaza Mayor Los cuatro pilares De su gestión Fueron Organizar La entidad Construir confianza Revisar El negocio Y hacer del servicio Una experiencia Esos pilares Los podría aplicar Acá O ya tiene pensado Otra filosofía Para dirigir A Nacional En cierta medida Se pueden Aplicar Sobre todo Me gusta mucho Aquel de hacer Del servicio Una experiencia Yo creo que ahí Tenemos muchos retos Porque Una cosa es la experiencia Dentro del estadio Creo que como hinchas Vamos a ver Ganar al equipo Y está claro Y alrededor de ir Al estadio Nos vamos temprano Hacemos algo Compartimos con amigos Estamos dentro del estadio Consumimos algunos productos Dentro del estadio Pero creo que Es lo que se llama El día del juego ¿Cierto? La experiencia de estadio Pero el El hincha nacional Que va al estadio Incluso el que no Tiene la posibilidad De ir Tiene muchos puntos De contacto Con el club ¿Cierto? Muchos momentos De verdad La experiencia En la tienda verde Es una experiencia Que he estado Como Comprador Digamos De un producto Pero que Como directivo Ya me gustaría Empezar Como a revisar A conocer A entender Todo el tema De cuando ustedes Que son del mundo digital La página web La usabilidad De la misma La misma aplicación Todo el tema De abonados Todos los canales Que ustedes Pues como Usuarios Y demandantes De información Acceden Que en todos Esos momentos De verdad En todos Esos puntos De contacto También la experiencia Puede ser como 360 Una experiencia Como bastante Integral Presidente Hablando de lo digital Le quiero contar Que en este momento Somos tendencia Número uno En la ciudad Numeral regresa Frecuencia N Y gracias a su presencia No tengo la más Mílima ayuda La gente está Dichosa De escucharlo Y somos tendencia Número uno En la ciudad Para que Para que llegue A chicanear De la casa Pues con eso Yo le quería Comentar sobre Un tema deportivo Muy importante Y es que uno Como hincha Lo que procura Y exige siempre En el marco De respeto Es que Nacional Traiga los mejores Jugadores posibles Del fútbol colombiano Pues para Para el rentado colombiano Que arme Los mejores planteles Y Esa experiencia Yo no tengo dudas Que nos dejó Una copa libertadores En el año 2016 Porque Nacional Tenía la mejor Nómina de América Y salió Campeón de América Usted como ve Eso Usted como hincha De pura cepa Yo no lo voy a decir Que se comprometa Con eso Porque depende De mil variables Pero es ese sueño Que compartimos todos De seguir ganando Libertadores De ir por la tercera Copa Libertadores Y de armar Esos planteles Que le emocionaron A uno Que uno hoy Se lo sabe De memoria Y que pelean En el continente Porque digamos Sin sonar Arrogante El rentado colombiano Ya lo tenemos Bastante dominado Entonces Nacional Yo creo que De un momento a otro Después del 2016 Le tiene que apostar Siempre a la Copa Libertadores de América ¿Qué piensa usted? Yo en los temas De jugadores Y de equipo Y de plantel Yo me ratifico En lo anterior Siempre estar Como tras bambalinas Apoyando ese proyecto Deportivo Dirigido por el cuerpo técnico Yo soy de las personas Que obviamente Como hincha Le gusta a uno Tener ese crack ¿Cierto? Ese jugador referente Que la robo Todo en otras partes Y uno quiere Pero uno ya Cuando se mete en este mundo Y quien hemos tenido La oportunidad De estar en el mundo Del fútbol Muchas veces Los equipos No son de 11 cracks ¿Cierto? Muchas veces Los técnicos Tienen la posibilidad De identificar Esos jugadores Claves Que de pronto No brillan tanto Para la tribu Esos faridías Por poner un ejemplo Estratégicos En el funcionamiento De un equipo Y hay años Y años De jugadores Que uno dice ¿Por qué juega este jugador? Y de verdad Con el tiempo Uno ya entiende Por qué Entonces yo ahí Creo que En los temas deportivos Y no quiero ser pues Como evasivo Sino que de verdad Es un respeto Por todo el trabajo Desde el cuerpo técnico Pero manteniendo Esa independencia Es ir por la libertad Siempre nacional Como les digo Tiene que estar Siendo protagonista En los forneos En los que participa Juan ¿Qué nos dice la gente En plataformas digitales Antes de De finalizar Esta maravillosa Entrevista Que hemos tenido? Muchos comentarios Nos escribe en Twitter Sandra Y nos dice Que bueno Escucharlos de nuevo Muchachos Y mejor todavía Escuchar el carisma Del prezi Y la pasión Con la que habla Este año Si tenemos técnico Presidente Y jugadores Socker Nos preguntaba Por el tema Del estadio Saludo para Juliana Jaramillo Que nos reportaba La sintonía Igualmente para Oscar Gabriel Mora Teníamos también El comentario De Javier Pérez Sensatez y prudencia Nos muestra El nuevo presidente Bien por la entrevista De los muchachos De Frecuencia N Nos escribe también Castor Pollux ¿Qué tipo de jugador Y qué tipo de juego Es el que le gusta A Juan David? No Jugadores técnicos Jugadores dinámicos Jugadores modernos Yo creo que el fútbol Ha venido Todos hemos visto El fútbol Como ha venido Evolucionando A mí me gusta El buen fútbol A mí me gusta Salir contento Del estadio Obviamente hay veces Que esto no es tan fácil Y el resultado Pues obviamente Es vital Pero si hizo Un Digamos que Del gusto De tener Un buen rato En el estadio Y eso pues Se da con Buenos jugadores Con un buen funcionamiento Y creo que estamos Encaminados Vamos a tener Un buen torneo En ese sentido Por el gran técnico Que se trajo Por el equipo De trabajo Que lo acompaña Y por el esfuerzo Que hizo El club En materia De reforzar Las diferentes posiciones Donde se requería Tomar decisiones ¿Que Magnélis haya quedado O fue una cosa Una muy buena gestión Diridencial Ahí eso Eso fue clave Eso fue muy bueno Prezi Uno de los oyentes Que tenemos en este momento Es André Felipe Muñoz Líder de los del sur Y nos deja una frase Muy bacana Cuando el corazón es verde Todo será más fácil Un saludo a Pipe Que es amigo De la mesa Y creo que tiene Tiene mucha razón en eso Al escucharlo Y al verlo Y al verlo hablar usted Con esa pasión Pues yo creo que ya Es un primer gran paso Para todos estar Tranquilos Con todo lo que será su gestión Sabemos que no es Suficiente Es un Ayuda Suma Pero sabemos que estamos En un momento Interesante Estamos llegando Pero este fútbol Y habrá momentos difíciles Y momentos donde uno Cree que las cosas Pues se derrumban Pero hay que tener Toda la La fortaleza La tranquilidad Ahora me preguntaba Lo del plan de trabajo De Plaza Mayor Y sacando Te destaque únicamente Lo de Lo de Experiencia Pues del usuario Del consumidor Del cliente Yo siempre destaco Cuatro palabras Que para mi son La disciplina Siempre La disciplina Es estar metiendo Estar ahí Haciendo las cosas Otra muy importante Es la coherencia Es coherente En la de uno Pero coherente Pero no estar pues Como ambivalente Transparentes Y mucha lealtad Yo creo que esas cuatro Son como cuatro ingredientes Que yo quisiera Meter como una especie De batido Y poder No tomármelo yo Porque yo lo estoy diciendo Que nos tomemos todos Los que hacemos parte De esta pasión Verdolaga De este sentimiento Verde Un saludo pues A Felipe Y en general A toda la hinchada Y no Vamos para adelante Yo les decía Hace unos días Que bueno Que con todos ustedes Podamos celebrar Juntos los goles Los goles No de los jugadores Esos también obviamente Hay que celebrarlos Como el de Airo Del sábado Pero más que esos goles Yo me refiero A los goles administrativos Los momentos bacanos Los momentos buenos Los momentos de La saquemos del estadio Pero estamos seguros Porque somos humanos Que vamos a meter autogoles Es que muy pocas veces Yo he visto un autogol Consciente O sea Como que un jugador Se pare Al revés Y le meta a su arquero Un autogol No faltará pues el video Esos locos que hay por ahí Pero no es como lo habitual Cierto Entonces el autogol Es que va a cabecear Y la metí para adentro Fui a cortar Y se me dispoteó O uno bien malo Lo termina metiendo Pero verdad que no No va a ser pues Con intención Y que bueno Que en esos autogoles Haya respeto Haya conversación Haya Venga Que pasó usted Por qué usted hizo eso Usted como líder Entonces que bueno Que en autogoles Uno pueda estar Con el apoyo Con la conversación Para qué Para poder tomar correctivos Rectificar Y que cada vez Pues se repita Menos ese tipo De situaciones Digamos No tan positivas Le vemos más comentarios Por acá Presidente Nos escribe Yoja Pérez Que buena charla Con el presidente Juan David Pérez Por Frecuencia N Un señor Un señor que administrativamente Se escucha centrado Pero que además Le corre por la sangre Esa pasión verdolaga Nos escribía también Mr. Wayne Un gran saludo Para el presidente Deseándole éxitos En su gestión Y quisiera preguntarle Cómo se va a lograr Manejar el tema De la entrada De extranjeros Al estadio Ya que estos No están Carnetizados Bueno Ahí sí me acorcharon Sí Eso hay que esperar Esto es más De la de mayor También Y desconozco Sí Como Lo que está robando En redes sociales Una imagen Que el sábado No permitieron La entrada A unos extranjeros De la norte Entonces la gente Está como Un poquito inquieta Con ese tema Sí Uno ve pues extranjeros He visto extranjeros Que asisten En un número importante Además que La camisa nacional De los monos Uno se da cuenta Todos marinillos Todos de son son Sí Se da cuenta pues Pero desconozco Pues como Me imagino que tiene que ver Con el enrolamiento ¿Cierto? Sí Eso va muy ligado Es un tema de di mayor Yo creo que En la asamblea de di mayor Que tenemos el próximo miércoles Hay unos temas grandes Gruesos Que se van a discutir Pero el tema De enrolamiento Siempre está hoy En un momento De efervescencia Y creo que habrá que tocar Ese tema Nos dice John también Escuchar al nuevo presidente Pone la piel de gallina Saber que alguien Con la misma pasión de uno Está al mando del club Da felicidad Y tranquilidad Oiga y mucha mujer La leo Pero derretida Con este señor Aquí al lado Sí, sí Acabo de recibir Un mensaje Un mensaje interno Un comentario de esos Escribe Laura Montoya Escuchar a nuestro presidente En Frecuencia N Me emociona Y Camilo Peña Es increíble La seguridad Que transmite My President En la entrevista Con los muchachos De Frecuencia N Presidente Quiero aprovechar La oportunidad Para extenderle Salud de mis amigos Que se llaman Rock Berdolaga Ahí están en el chat Rock Rock Berdolaga Somos ¿Les gusta el reggaetón? Yo era rockero Ya uno va cambiando Ya Nosotros no hemos podido cambiar Yo en la época De esa hinchada De los 87 Me tocó Mi juventud Esa llegada masiva A Colombia Al rock en español ¿Cierto? Un grupo que Para mí era muy importante Era Soda Estéreo Ya A ver si lo puedo abrazar Cerati nos marcó Y tengo Así como tuve La noida A la final Con Olimpia En Bogotá Por cualquier motivo No fui al último Concierto Me verás volver En Bogotá Al que estuvo En la Macarena En la gira De Fuerza Natural Y ese día Vi a un concierto De salsa No soy salsero Pero era un icono Como Rubén Blades Y me fui para la Macarena De Rubén Blades Y a los 20 días Fue el rollo No es que no teníamos ni idea Que tan joven Le iba a dar Eso tampoco Y lo hizo tanto Que le puedo ser infiel Una vez ¿Cierto? Pero lo único Que le faltaba Al presidente Que le guste Cerati Y eso es Para ya estar Completamente deslumbrados Hay algo de rock and roll En esa administración Entonces Estamos muy bien Firmes Ahorita hablabas Que ibas a la tribuna En los 80's En los 87 Que eras parte De una barra Famosita De la época ¿Era el escándalo verde? Si el escándalo Eras parte del escándalo Era en San Ignacio Que quedaba ahí cerquita Pues de la sala Esto es más paisa Que en Belén Salíamos de Salíamos del colegio Nosotros teníamos doble jornada Nosotros teníamos que estudiar De 2 a 5 O sea Salíamos a las 2 Íbamos a almorzar en la casa O nos quedábamos en el colegio Y de 2 a 5 O sea Estudiábamos Entonces Para un partido importante Las 5 Era la hora apenas De pasar Esa época No sé cómo hacía uno Era la época de banderas Era la época De mumera Como las banderas Muevan las banderas Muevan las banderas Uno se compraba unos tubos De PVC que yo creo que no es capaz de cargarlo hoy La bandera era de 5 metros Eso pesaba Eso llegaba a la casa cochino La mamá lo lavaba Otra vez No era una época Así Esa era la época del escándalo Indudablemente Pues si nosotros Como te lo habíamos mencionado Somos un medio de comunicación De hinchas Y para hinchas Y verdad que Yo sé que no has dimensionado Y tal vez Es imposible llegar a serlo La expectativa que tiene la gente con vos De verdad te lo digo Individualmente Y colectivamente ¿Qué mensaje Le quisieras dar Para ir cerrando Esta gran entrevista A la gente? Ya nos has Tirado muchas perlas Muchos titulares de prensa Como se dice Pero un mensaje final Que vos quisieras Que se le quede Al hincha de Nacional Grabado en esta Excelente noche En Frecuencia Vino No, yo creo que es muy fácil Yo soy un hincha más Que hoy tiene un privilegio De verdad que yo creo que Muchos de ustedes Los que están aquí conmigo En la mesa de trabajo Ni se diga pues De todas las personas Que están escuchándonos Quisieran tener este privilegio Que yo tengo Yo me siento una persona Muy afortunada Muy bendecida de tenerlo Y solo quiero hacer las cosas bien Solo quiero Es como que yo tuviera En un espejo A Juan David el hincha Y al frente a Juan David el presidente Y que yo todos los días Y en cada momento De verdad Cuando me mire ese espejo Y Juan David el hincha Me diga Bien Pues vamos bien Y eso no significa Vamos perfectos Cierto Porque estamos en un tema Que llama fútbol Pero siempre poniendo Todo lo mejor Para que las cosas salgan Acompañando al profesor Almirón En todo su tema deportivo A todos los jugadores Y como les decía Generando las condiciones Para que el proyecto deportivo De la sostenibilidad financiera Sedena Yo como ustedes Lo planteaban al principio Yo quiero ser muy cercano a ustedes A mi no me da pereza Venir acá No tengo problema En acompañarlos O por entrevista telefónica Pero obviamente Como ustedes Hay muchos colegas Que también nos van a demandar tiempo Y si queremos tener Una conversación nutrida Y permanente Porque es a través de ustedes Que podemos llegar A nosotros A quien A los hinchas Que son lo más importante Para nosotros De la mano Del cuerpo técnico De los jugadores Estoy con Paula Por ejemplo Nuestra directora De comunicaciones No he tenido la oportunidad De sentarme Dos horas seguidas Ni con el equipo de ella Tengo pendiente de eso Para esta semana Para la semana entrante Quiero que busquemos Espacios disruptivos Innovadores Para estar en comunicación Permanente Con todos ustedes Porque como les digo De una muy buena conversación Es que dependen Muy buenas decisiones Creo yo que Si uno escucha Después tiene insumos adecuados Para tomar decisiones Y no quiere decir Que por escuchar Uno tenga que hacer siempre Lo que le dicen No Pero tú te nutres De mucha información Y después ya tendrás Que tener el carácter Con tu equipo administrativo Tu equipo directivo Para tomar las decisiones Que en cada momento Consideremos Lo mejor para el club En materia de Contratar jugadores En materia de política De abonos En materia de indumentaria Tantas cosas Que van pasando Es que Esto es muy complicado Yo una vez tenía Con un compañero Inche Un amigo hincha Un debate Cualquier camiseta De nacional De la segunda Indumentaria ¿Cierto? La visitante Cualquiera de las de visitante Criticándola Por el tema De los colores Tan, tan, tan Cualquier cosa Válido Porque yo creo que Es un tema De hincha y de gusto Y ese amigo Tenía una colección De camisas Del fútbol internacional Entonces tenía La negra del Real Madrid La dorada del Barcelona Una de Boca Que era como con rosado Sí, sí, sí Entonces digo Habla de la manera De coherencia Entonces En el mundo Todo me sirve Ahí sí quiero la del Barça dorada Pero acá Obviamente La verdolaga La verdolaga La verdolaga La de rayas La de rayas Eso puede ser sobrado Eso pues nunca se olvida Yo me Yo viví como hincha Con esa camiseta Imaginen el 87 Esa Copa Libertadores Acuerda la camiseta De Trelles Con una sangre Cuando el partido en Bogotá Con millonarios Eso no se olvida Pero también Uno tiene que dar rato Cerco un poquito También flexible Porque entendamos Que hay un tema De mercadeo De marcas Que se van moviendo Y traen cosas Digamos novedosas Pero obviamente Siempre Siendo como los curadores Tratando de ser Los curadores De la tradición De toda esta pasión Verdolaga Es hincha morir Es un gran directivo Tiene una trayectoria Y una hoja de vida Envidiables Y aparte de todo La tiene clara Da gusto hablar Yo creo que podría ser Un panelista De Frecuencia N Tranquilamente Prezi Bienvenido a esta Que se lo hace Seguro siempre Será su caso Juan David Pérez Ortiz Siempre será bienvenido En Frecuencia N Y ha sido un placer Absoluto Conversar de fútbol Y en la charla con usted No, no Aquí con muchas ganas Ojalá que estas cosas Que me estás diciendo Estos calificativos Estas generos Ojalá pues que Los podamos demostrar En el escritorio Yo no me voy a la cancha Que los podamos demostrar En el escritorio Que estemos siempre Bien parados Y verdad Acá que requieran Alguna opinión Con todo gusto No podré venir siempre Aquí al canal Pero es una llamada Telefónica es muy fácil ¿Cierto? O un pregrabado Que yo sé que no les gusta mucho Pero a veces Pues será necesario O un audio ahí Pues que nos mandemos Por donde corresponda Pero como les digo Quiero que tengamos Una comunicación Frecuente Permanente Y yo creo que Si hay respeto Y si hay amistad Y si hay un buen diálogo Cualquier cosa Que ustedes digan Juan David Y las que este manejo No es el adecuado O que pasó con este tema Pasan muchas cosas Que la verdad que Hace ocho días Me contaban hoy Que con el tema Del partido de la Superliga Hubo un problema Con abonados Del primer semestre Del año pasado Que se abonaron O sea No se abonaron el segundo Entonces el tema del plástico Ya perdía vigencia Y como que eso no fue claro Y se fueron con el carnet viejo Y eso en el momento Ese estadio estaba Prácticamente a reventar Y usted con un partido Como el de la Superliga Toda la ansiedad Que había alrededor del partido Y que lleguen No se Como 150 personas Que no tenían acceso Eso se vuelve un tema Grave Grave Un chicharrón Como se dice Vulgarmente en nuestra tierra Entonces Siempre habrá que tener Ese consejo oportuno Ese dato Pilas con esto Ojo con esto ¿Qué pasó con esto? Para que en la medida De lo posible Alcancemos a rectificar Y que cuando no alcancemos A rectificar Pues tengamos nosotros La humildad De explicar Que pasó Cuando sea el caso Exponer y expresar Las disculpas Pero insisto Acompáñen Acompáñenos Que yo creo que tenemos Todo para tener un muy buen año Contas con nosotros Presidenta Presidente Y antes de despedirlo De parte de esta mesa Y de Cherry Bomb Repostería Que es uno de nuestros patrocinadores Le vamos a hacer llegar Un detalle A su casa No lo pudimos traer hoy Pero vamos a cuadrar Con usted ya Fuera de micrófono Para hacerle llegar Un detalle de Cherry Bomb Repostería Que es con mucho cariño Y admiración De parte nuestra Pero hágame un favor No lo mandemos a mi casa Mandémoslo a la oficina A la oficina Porque es que En estos cargos Muchas veces nos caen Al presidente Le llegan una cantidad Yo creo que Que todos estos regalitos Todas estas cositas Que nos vayan llegando Debemos Compartirlas con el equipo Hay veces que Hay para todos Hay veces que no Pero andemos a la sede Y ahí la compartimos Con la gente de allá Que hay un equipo humano Que yo conocí No les conté al principio En toda esta apretada agenda Tuvimos un espacio Donde De manera breve Pudimos saludar A los 60 Más o menos Los colaboradores Que trabajan en la sede De Itagüí Saludarlos Debe haber expectativa Debe haber nerviosismo Llegó presidente nuevo Que irá a hacer Que irá a tomar Lo que dicen Que es Coba Nueva Si Que trae su gente Pues yo no sé Quien es mi gente Yo no tengo gente Pues no tiene su familia Entonces Miraremos obviamente Posiciones que Que haya que reforzar Pero siempre pensando No es en el rol Individual De un directivo Sino en el En que el equipo En la parte administrativa También Como en la parte deportiva Tenga el mejor talento humano Para que todo se pueda Desarrollar Presidente Le quiero extender Pues nuestro agradecimiento Por Como le dije al principio Sé que es un día Que sabemos que es un día Que estuvo con el acelerador A fondo Y dedicarnos Este espacio Tan importante De hacer presencia Aquí en esta cabina A las 8 de la noche Sé que no es fácil Y le agradezco mucho También le quiero extender Lo que me han dicho Mucha gente por interno Hasta en Twitter En redes sociales Que el carisma que usted tiene La gente lo está valorando mucho La gente Valora mucho de eso hoy Y que Leo Leo que hay una voz de apoyo Muy grande Y se la queremos retirar Y Le agradecemos también mucho Y le esperamos Que tengan muchos éxitos Como presidente Como hincha Nosotros vamos ahí También pegados Para que no se vaya Con las manos vacías Se ve que usted sabe Mucho de la historia nacional Pero le tenemos El mejor libro Sobre atlético nacional Que se haya escrito Y los 70 años Guillermo Ruiz El estadista Del pulso del fútbol De la larga Un tipo Maravilloso Para tener todos esos datos Condensados Para decir Todo es este librazo Hermano Para que se lo Cuando un título Que eso puede entrar Eso es imposible ¿Cierto? Obviamente por la privacidad De los jugadores Y yo súper contento Con el tema De poder estar en la fiesta Pues como de De anfitrión Llamémoslo así Y tan de malas Que tenía un viaje Fuera de la ciudad De ese día Que saldo Y me tocó verlo Desde otra ciudad Desde la costa atlántica Por televisión Pero era como Un aire morfi Pues así O más de malas Pero bueno Hoy la vida Nos premia Con estar del otro lado ¿Cierto? Y ojalá Podra estar aquí Muchos años Porque soñar No cuesta nada Eso se trata Qué bueno No estar aquí En los 75 En los 80 No sé Alguien me preguntaba Un colega Periodista El sábado Después de la rueda De prensa Que si yo llegaba Nacional Como un trampolín Como un paso Para ascender A cargos Directivos En el fútbol Pues el que le guste El fútbol Siempre va a querer Estar en el fútbol ¿Cierto? Y seguramente Si la vida De oportunidades Pues ya uno mirará Pero realmente Que de uno dependiera Ya Ya aquí Como que llegamos A donde era Obviamente La vida no es tan Color de rosa Esto no es el país De las maravillas Y habrá momentos En que tocará Pues tomar decisiones O las tomarán por uno Pero con toda la ilusión De que ese ratico Que les contaba ahora Sea un ratico Largo Y muy productivo Carlos vamos a un corte Después de esta inyección De motivación y adrenalina Tan grande De un día común A un día de nuevas cosas Y experiencias Entéreme de ti Radio Exprésate como quieras Como quieras Cada día yo te quiero más Cada día yo te aliento Más y más